La referente de la unidad de VIH-Sida y de infecciones de transmisión sexual del galapón del hospital SATI, la doctora Nelly Costa, a quien agradecemos enormemente siempre esa empatía, esa entrega en esta constancia de lo que significan las prevenciones y una campaña que va a tener un color diferente, con mucho color diría porque llega la primavera. Nelly, buen día, ¿cómo estás? Desde Haciendo Patagonia, formato 2021, Gerardo Vallay te saluda, bienvenida. Buenos días, feliz primavera para todos. Definirla diferente, quizás lo sea también por el contexto de pandemia, para mirla desde muchos lugares, pero como siempre con el compromiso del galapón con la unidad VIH-Sida, bueno, todo lo que el galapón hace desde el SATI, Nelly. Sí, la utilizamos a la campaña Rapid Test en Flor porque en realidad queremos llegar a los jóvenes o a los que hoy estén en la costa con un preservativo, con un gel y además con una puerta, ¿no? Con una información de una puerta a la que podés acceder, hacerte el Rapid Test de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Continuar con esta información nos hace también ir promoviéndola, ¿no? Para que nos enteremos, para que le digamos a un otro, para que lo pensemos y que está la oportunidad de hacerlo. Bueno, transitamos un julio, un invierno, hablando de las vacunas, promoviendo y haciendo más de 1.300 test y bueno, esperamos que esta primavera, que va a estar nutrida de un montón de cosas como lo dijiste vos, porque hemos pasado unos tiempos rígidos en la casa, con una pandemia que, bueno, nos hizo pensar en muchas otras cosas. Bueno, hoy podemos disfrutar del sol, disfrutar de encontrarnos con los compañeros, con las amigas y también encontrarnos con, bueno, otros hechos para seguir dirigiendo salud. Seguramente, Nelly. En esto que convalido en lo que haces, en el análisis de lo que va a pasar en el día de hoy, digo, uno se retrotrae un poquitito y uno deja de tener, de contextualizar, de ir al contexto de lo que fue allá el 2020, en aquel 20 de marzo, que uno no se olvida, cuando fue el día de, bueno, del lanzamiento del confinamiento extremo que tuvimos en la Argentina y lo veíamos en gran parte del mundo. Bueno, de ese tiempo hacia acá, me imagino, hay mucha sensación de mucha contención y ustedes van a estar ahí charlando con los jóvenes y no solamente los jóvenes, porque cualquier persona adulta mayor que pase, cualquier adulto, digo, también va a tener la posibilidad de acercarse y charlar con ustedes. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo es la empatía que utilizan ustedes en la charla con los jóvenes? ¿Si ya es que hay algún modelo, alguna norma, hay un protocolo a seguir? Bueno, no, no hay un protocolo a seguir, sí, que muchos jóvenes nos conocen. Hemos estado trabajando también con jóvenes en las escuelas por la ESI. Entonces uno va encontrándose con ellos y ellos van presentando a los más chicos. Así que es una dinámica tranquila y pensándola desde hace muchos años, ¿no? Hace muchísimos años que empezamos con la entrada de preservativos en la costa o en la playa y mucha gente se escondía la mano o tenía miedo a recibirlo. Lo que llamamos tabú, ¿no? El tabú. Y en el paso del tiempo esto se fue cambiando. Y creo que también fue entendiendo a nuestra población cambios en la cultura, ¿no? Y que, bueno, hoy le damos una vuelta de rosca más. Recién lo hablaba con otro medio de comunicación. La adquisición del preservativo no es fácil cuando uno lo va a comprar. Están entre 250 a 400 pesos. Muchas veces para los jóvenes o por los no tan jóvenes este costo es alto, ¿sí? Entonces hay que propiciar espacios donde el preservativo esté para cuando uno lo necesita. Nosotros en febrero propiciamos nuevos lugares de stop de preservativo, de accesibilidad de preservativo y siguen siendo pocos. Tenemos todos los centros de salud, la clínica, el sanatorio, casas de comercio, peluquerías, pero siguen siendo pocos. El reencuentro que hace más de 10 años que tiene un dispenser, o la EFA, que es una de las escuelas que más ha mantenido el tema constante de preservativos. Bueno, que cada casa tenga un pequeño dispenser. ¿Y cómo lo logramos? Que ya me sé mamá, papá, tío, tía, amigo, madrina, padrino, pase por el galpón y digan yo necesito preservativos para llevar a casa, o para llevarle a casa de mis sobrinos, ¿sí? Entonces, de esa forma, no es que vamos a estar incentivando el sexo en los jóvenes, porque muchos adultos piensan que es eso, sino vamos a estar incentivando a que el joven tenga la oportunidad de tener, cuando lo necesite, el preservativo. Bien. Estaba pensando en toda esta dinámica, Nelly, con tantos años. Nelly, arriba de los 20 y pico de años, ¿no? Que tiene el trabajo del galpón, bueno, que te tiene como referente, bueno, con todo un equipo y una logística del SATI que vienen marcando hace años esta entrega. Pero digo, pensaba en todo lo que estabas diciendo, Nelly, en términos de buscar frentes activos de llegada para que el mensaje, para que la acción se concrete desde la prevención y demás. Además, hablabas también lo que ha significado las charlas que seguramente has tenido y que te he visto en instituciones educativas, cuando te has acercado con todo tu equipo y demás, para hablar, por supuesto, de todo lo que significa la prevención y demás. La ley 26.150, la ESI, lo importante que es del plano educativo, pedagógico, abrir el frente de los medios de comunicación, articular en forma transversal para que verdaderamente estos saberes estén a disposición de toda la sociedad y podamos revertir todo esto que se está intentando prevenir en tan buena hora. Así es. Pensando en cada actividad, en cada comienzo de una actividad de promoción, uno piensa en la relación de los casos que tenemos de personas infectadas, llámese cualquiera de las infecciones de transmisión sexual, y no podemos decir que nuestros jóvenes no se enferman. No podemos decir que tenemos jóvenes que a través de las relaciones sexuales se han infectado de 14, 15 años, como también tenemos adultos de 70 años. Pero, bueno, la cuestión es cómo trabajamos en este gran abanico etario con sus diferentes características para que este joven y esta joven tengan las herramientas de poder elegir. Y que tener una infección de transmisión sexual tiene solución. O sea que hay que, cuando uno tiene un síntoma, se tiene que tratar lo más pronto posible. Entonces, de esa forma, también cuida, se cuida, y cuida al que está al lado, ¿no? Y que sea jóvenes y no tan jóvenes. Tal cual. Nelly Costa, te queremos agradecer enormemente. Si bien hoy el trabajo va a estar, si se quiere, afectado con una mirada a una población específica, que son nuestros queridos adolescentes por el día de la primavera, que va a estar cargado de color con un día radiante de 22 grados, muy lindo martes recibiendo la primavera. ¿Qué nos vamos a encontrar en Avenida Costanera, Nelly? Cuando pasemos por ahí algún papá, alguna mamá que sale a caminar, que se sume a la campaña, que se sume a la charla, que vean que también los adultos acompañamos a nuestros queridos adolescentes, ¿no? Tal cual. Creo que esa es una... que la primavera también tiene que entrar en nuestras venas, en los adultos, y pensar también cuando éramos jóvenes, cuando pasamos por ese picnic, yo cuando llegué a Viedma, me llamaba así como la atención que le pidieron, andaban pidiendo moneditas. Era una tradición que no la había visto en otro lugar. Bueno, seguro que hoy los adultos que nos están escuchando por la radio, capaz que se recuerden de esta forma que tenían los jóvenes en aquellas 21 de septiembre. Hoy quizás sean diferentes, pero necesitamos de los adultos, pero también para llegar a los jóvenes. que se pongan en sintonía para tener una mejor experiencia, para que esa experiencia sea agradable, placentera, que no tiene que ser sufrida ni atravesada por infecciones, tiene que ser saludable. Totalmente. Sacar ese tabú que había hace generaciones atrás, que por ahí es generacional también, por supuesto, Nelly, pero coincido plenamente con cada palabra que has dicho, desde una libertad, desde una autonomía, desde una decisión y de acciones que sean libres, pero que también están contenidas de la profilaxis, de toda esta campaña que va a acompañar la gente del Galpón, VIH, con enfermedad de transmisión sexual, que te tiene como referente, doctora Nelly Costa. Como siempre, te agradecemos enormemente esta entrega, y estaremos ahí en Avenida Costanera acompañando a nuestros jóvenes, seguramente adolescentes, y a los que se sumen, por supuesto, invitamos a toda la sociedad para que también se sume a esta campaña hermosa, de amor, en definitiva, de base, que es para cuidarnos, y me cuido, cuidas al otro también. Nelly, te agradezco enormemente, te mandamos desde la producción de Siendo Patagonia 2021, un abrazo enorme y muchas gracias. Un abrazo para usted, muchísimas gracias por sumarse. Hasta luego. Gracias. La doctora Nelly Costa, acordate hoy, si estás por Avenida Costanera, hoy acordate que no hay clases, hay espacio institucional, por eso seguramente, por ahí vas a ver una panorámica diferente, un movimiento distinto. Hoy en Avenida Costanera, Ciudad de Viedma, con la llegada de la primavera, ahí va a estar la gente de la unidad de VIH Sida, y de enfermedades de transmisión sexual, del Galpón, del Hospital Sati, uno de los tantos, y en este caso, hago un distingo, tienen tantos años trabajando el Galpón, que la verdad que es verdaderamente un trabajo, loable, sostenido, regular, y me parece que ahí está el mecanismo, cuando es sostenido, regular, la búsqueda de objetivos, se cristalizan, y se logran objetivos. Bueno, hoy va a estar diferente, va a estar en uno de los aspectos contenidos, con esta campaña, que tiene que ver con la primavera, con el Día del Estudiante, y que seguramente, esto de generar conciencia, ahí, hace eco, ahí está la raíz, y seguramente lo vas a ver en el día de hoy. Restan dos minutos, para llegar a las nueve de la mañana, en la República Argentina, muy agradable, si no saliste de tu casa, te digo, a esta hora, a esta hora, para este martes 21 de septiembre, seis grados de temperatura, se esperan 22, y un poquito más también, porque no, porque va a estar soleado, porque va a estar lindo, hay cambio de estación, así que, primavera, bienvenida, y te quedás con nosotros, claro, por supuesto, hasta la primera mañana, hasta las 11, hacemos Haciendo Patagonia 2021. Presente.